¡Aplausos! 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 Quinta pelea, juveniles de la división 75 kilos, Rincón Rojo de Avellaneda, Natanauel Elías Ayala. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Rincón Azul de Capital Federal, Juan Manuel Romero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Árbitro, el señor Sánchez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tres rounds de dos minutos. Quinta pelea, división 75 kilos. ¡Aplausos! 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 ¡Primero! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!